Honduras y Nicaragua vivieron un apagón total debido a una falla en la red eléctrica de Centroamérica, según informó el ente operador del mercado eléctrico regional con sede en San Salvador. Según la entidad a las 13 hora local, 19 GMT, se presentó una falla eléctrica de magnitud regional en el sistema eléctrico centroamericano, por lo que se declaró estado de emergencia. Debido a la falla, se llevó a cabo una apertura de las interconexiones eléctricas regionales provocando apagón total en toda Honduras y Nicaragua, quedando únicamente interconectadas las áreas de Costa Rica y Panamá. El ente operador señaló que las causas y origen de la falla eléctrica que generó el apagón y afectó algunas áreas de Guatemala y El Salvador aún son desconocidas. El servicio eléctrico en Honduras sigue sin restablecerse y en la capital de Nicaragua se restableció cerca de las 14.30 hora local, 20.30 GMT. Una falla en el sistema eléctrico regional provocó el pasado 9 de junio un apagón total en Nicaragua y parcial en el resto de países centroamericanos, que se extendió por más de tres horas.